¡Esta pinta! Ya te he dicho que no siempre, por la ciudad del Cazmín, porque allí la mucha guerra entre con quien trabajar. ¡Esta pinta! Ya te he dicho que no siempre, por la ciudad del Cazmín, porque allí la mucha guerra entre con quien trabajar. ¡Esta pinta, vieja! ¡Esta pinta! 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 ¡Esta pinta!